En el foro por una ecología integral sobre el cuidado de la casa común convocado por la Universidad Javeriana y la Arquidiócesis de Cali, se hizo énfasis en el llamado del Papa Francisco a preservar el planeta para las generaciones futuras. La Arquidiócesis de Cali y la Pontificia Universidad Javeriana hablaron de la importancia del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Luego el pronunciamiento del Papa Francisco a través de la encíclica Laudato Si. La comunidad educativa se sensibilice con esa urgencia que tiene y que el Papa nos ha puesto sobre la mesa a todos los hombres y mujeres del planeta del cuidado de la tierra. Monseñor Jesús Darío Monsalve hizo un llamado a la comunidad para que todos cuiden de la casa común. Buscar cómo unir las fuerzas de la humanidad para lograr liberar la esperanza, que haya futuro sostenible. Comunidades indígenas también se unieron a este foro y expresaron que se debe consumir los recursos necesarios y no abusar de la madre naturaleza. Creo que lo importante es accionar en consecuencia ello, primero ser más respetuosos nosotros con nuestra madre naturaleza y sobre todo tener unos valores de respeto, de reciprocidad y de solidaridad con nosotros mismos y con la naturaleza. Monseñor también indicó que en esta temporada de sequía que se está viviendo en todo el país, los ciudadanos deben preservar el agua.